Bendito sea el nombre de los estudios, quiero tener el placer de saludar a todos y cada uno de nuestros amados hermanos que continuamente están presentes con nosotros en esta serie de estudios y ahorita estamos en un estudio nuevo que iniciamos el día de ayer y en este caso nuestro estudio lleva por título el hombre mortal devorado a través de la profecía y doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes, mis amados hermanos así que hoy estamos con nuestro estudio que ayer iniciamos el hombre mortal devorado a través de la profecía este es el título de nuestra lección para estos días que estaremos estudiando la hermosa palabra de nuestro Dios y agradezco a todos mis amados hermanos por su visita que nos hacen continuamente, diariamente las veces que Dios nos concede estar transmitiéndoles a ustedes el hermoso mensaje de nuestro Señor Jesucristo así que mis amados hermanos pues, recuerden que hoy es el día 18 de febrero del 2016 son las 6 con 12 minutos y estamos en una transmisión en vivo desde la Ciudad de México desde esta pequeña iglesia, el Cantar de los Cantares así se llaman las iglesias y desde aquí en la Ciudad de México estamos llevando para su placer, para su gozo y alegría este hermoso mensaje de nuestro Señor Jesucristo así que amados hermanos, pues yo los invito para que busquemos a nuestro Dios en oración cada uno pidiendo al Señor que ponga en sus corazones su gracia, su amor y su misericordia para que cada día podamos, pues eso, recibir palabra con entendimiento oramos bendito Dios Padre eterno al estar en esta tarde, en este lugar de oración elevamos Señor como un perfume suave delante de Ti nuestra petición, nuestra oración rogándote Padre Dios que Tú nos des sabiduría, entendimiento y conocimiento y Tú nos concedas el grande privilegio Padre Dios de darte siempre y en cada momento oh Padre eterno nuestro corazón lleno de gratitud por la palabra que nos sustenta día con día quiero rogarte Señor que Tú bendigas la vida de mis hermanos que por internet reciben Tu hermosa palabra ya sea en vivo, ya sea diferido Señor, pero yo quiero rogarte que Tú plasmes en esta palabra, en este mensaje plasmes oh Dios la unción, el entendimiento, la sabiduría el conocimiento de Tu verdad que hagas algo Señor a Tu pueblo y que todos ellos sean entendidos de acuerdo a Tu voluntad, de acuerdo a Tu palabra ayúdanos a ser Señor Dios, no solamente conocedores de Tu palabra inclusive de teorías pero Señor, yo te ruego que Tú nos ayudes a poner por obra Tu palabra no solamente la teoría, sino la práctica el Señor, mi Dios te ruego que nos suplique en Tu nombre glorioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo gracias mi Dios, muchas gracias amén, amén, amén bueno mis hermanos, hermanos pues déjenme hacer una pequeña presentanza de lo que estábamos estudiando el día de ayer ayer estábamos hablando acerca de ese poder profético que Dios nos ha dado y estábamos hablando acerca de quiénes son verdaderamente profetas y les estaba diciendo que todos ustedes son profetas desde el momento que son llenos del Espíritu Santo y fuego cuando ustedes son bautizados con Espíritu Santo y fuego que quede vinculado eso y fuego entonces hermanos, su lengua poseerán el poder profético con el que ustedes pueden hablar y acuérdense que primeramente les dije que si vamos a profetizar vamos a profetizar para nosotros mismos hablando de que esta espada de fuego tiene que salir como una espada llameante flameante, envolvente de fuego para que de esta manera hermanos míos podamos vencer a nuestros oponentes pero antes de pensar en los oponentes que nosotros podemos pensar que tenemos delante de nosotros como puede ser cualquier persona situación o circunstancia hermanos míos entonces puedo decirles que antes que eso tenemos a los oponentes que están dentro de nosotros mismos hablábamos por ejemplo también y ahorita vamos a continuar hablando sobre el viejo hombre y también estuvimos hablando hermanos acerca del autor en el Espíritu Santo y estaba moviendo en primera de Corintios donde dice más sobre todo hablar en lenguas que profeticéis por encima de todo es la profecía quiero mostrarles a ustedes para hablar un poquito sobre esta lengua sobre la lengua de profeta que Dios nos ha dado quiero que vayamos saliendo de Corintios capítulo 19 antes de que pueda hablarles un poquito acerca de esto déjenme mostrarles algunos aspectos que podríamos manejar dentro de la psicología por ejemplo muchos de nosotros ¿verdad? deben demostrarles hace tiempo estuve dandoles un pequeño no estudio un pequeño sermón ya hace mucho tiempo hablando acerca de profetas de sí mismos y luego estuvimos y les estuve hablando acerca de gente que sin tener el Espíritu Santo llegan a ser profetas yo quiero hablar claro y específico y no estoy hablando para atacar a nadie personal solamente quiero usar los conceptos bíblicos que nos enseñan todo este asunto miren esta historia acerca de los profetas de sí mismos y cosas como esta hace mucho tiempo los tuve predicando y cuando digo hace mucho tiempo pues son muchos años atrás por ejemplo hablando cuando ustedes han de han de recordar aquella historia en la Biblia no recuerdo si está en primera de reyes o segunda o Samuel o en Samuel primero o segunda de Samuel no recuerdo exactamente para qué engañamos pero si ustedes que han leído su Biblia y conocen su Biblia sabrán que no estoy mintiendo y que estoy basándome en un pasaje bíblico que solamente necesitaríamos encontrar el texto pero dice que mientras mientras que David estaba profetizando también cosas que estaban en el templo y estaban los profetas de Dios y entre ellos Dios bendijo también a David para profetizar pero que creen resultó que al poco al poco rato también Saúl estaba profetizando y se hizo un proverbio o un dicho que decía algo así como esto como David de Saúl también entre los profetas así decía así dice esa parte del texto ¿verdad? como Saúl también entre los profetas pero yo quiero antes de seguir adelante puesto que en cierta manera estoy hablando algo sobre el poder de la profecía y les dije que les iba a mencionar algo sobre el aspecto psicológico déjenme mostrarles el cuadro general a grandes grados pensamos por ejemplo en que Satán ha sido siempre imitador de todo lo que Dios ha creado ha hecho y ha traído al servicio de su pueblo que al final de cuentas sirve para un servicio de adoración a él Satán no ha perdido tiempo cuando me han llegado comentarios zoetes blasfemos groseros incómodos y ofensivos acerca de esta estrella que tengo aquí en mi espalda cuando han llegado esos comentarios a veces yo no tengo la facilidad de cómo responder y si por ahí alguna de esas personas que han enviado esos comentarios sucios para blasfemar contra esto y blasfeman en base a su trate e ignorancia a veces yo quisiera responderles pero no en el lenguaje que ellos usan para ofender sino me gustaría muchas veces hacerle solamente una pregunta ¿cuánto conoces tú de Biblia? ¿cuánto conoces sobre historia universal? ¿y cuánto conoces sobre eternidades pasadas? como para que te pongas a hablar y a decir que esto es satánico porque entonces quiere decir que primero antes que Dios fuera o antes que Dios se manifestara como Dios de los universos con su nombre autoexistente Él es porque Él es me imagino que antes de que Dios digamos así hiciera aparición para entonces ya estaba Satanás ya estaba Lucifer y puedo pensar entonces que Satanás fue el creador de todas las cosas de todo lo que hay espiritual material en el en los aspectos de la materia la física bueno la la astronomía la astrología tantas cosas como estas pienso que entonces Satanás fue el iniciador de todo y después después vino Dios y Dios le robó a Satanás todas las cosas esto es algo increíble y me deja absorto mirar a esa gente que ha enviado tantos comentarios sucios contra esto y yo les pregunto muéstrenme entonces quien robó a quien quien le robó a quien Dios le robó a Satanás todas las cosas o Satanás le robó a Dios todas las cosas la pregunta es tan objetiva tan clara tan diáfana es una pregunta tan tan lógica que hermanos míos hasta un niño de un año de edad puede comprender eso de modo que entonces cuando hablamos sobre profecía y por qué saco a reducir esto porque entonces miren existen profetas de Satanás y existen profetas de Dios un cuadro muy claro y muy completo lo tenemos con esta mujer llamada Jezabel quien fue la que inició bueno no veramente inició ella pero ella resurgió con una fuerza poderosa tanto que se casó con el rey acá un judío entre los judíos y ella una mujer malvada perversa que ni judía era y ahí es donde vemos la mezcla de como Satanás viene y a lo mejor es lo mismo que podamos continuar como de la simiente ese es el riesgo que existe porque el señor tuvo tanto sello de decirle al pueblo de Israel de decirle al pueblo de Israel por principio que cuando entraran a la tierra de Cana que estaba llena de un mundo de idólatras satanistas y majos astrólogos hechiceros saborelos y todo el reino de Satanás estaba ahí conglomerado y el señor llevó ahí al pueblo de Israel pero no voy a robarle el mensaje a lo mejor me lo menciono de un hijo quién sabe cómo sucedió vivirle a su hijo pero hablando de simiente Dios servió al pueblo de Israel para que crearan formaran una nueva simiente en la tierra de Cana pero él les dijo no se unan en matrimonio no des a tus hijos ni a tus hijas con los amorreros eteos perecenos etcétera no los des en matrimonio ¿entienden por qué lo dijo? porque de alguna manera perdón porque de alguna manera se iba a desvirtualizar la simiente que Dios quería meter a la tierra prometida aunque hay mucho que habla sobre este asunto pero es la razón por la que el señor quería una simiente pura una simiente de linaje exclusivo único singular y él dijo no te mezcles con estas culturas y vean mí acá lo hizo por cuestiones políticas si ustedes han leído historia él no lo hizo por aspectos religiosos lo hizo por algo peor todavía que fue por política se casó con Jezabel y que fue lo primero que hizo esta mujer era una profeta de Satanás y rápidamente lo motivó a construir ídolos lo motivó a construir a edificar altares para los ídolos internos y externos que había en esta mujer malvada llamada Jezabel y le impuso escuchan esto ella levantó 850 profetas 400 masculinos y 450 femeninos a menos que estén mal en el orden 450 masculinos corrijo 450 profetas masculinos que le impuso a su marido acá y ella se hizo rodear de 400 profetas femeninos y como pueden ver amados míos imperó todo un gobierno diabólico y satánico en la nación de Israel por espacios de varios años hasta que Dios levantó digo levantó con poder y autoridad a Elías Pismita pero el punto importante es que no estoy haciendo una una relembranza detallada lo es el punto es que hay 12 sacerdotes perdón profetas diabólicos satánicos y profetas de Dios así que hermanos míos por eso me clava el asunto de la estrella porque si la gente supiera que Dios es primero el creador de todas las cosas y Satanás robó todo lo que Dios ha creado entonces era obvio que hubieran también profetas satánicos entonces ahora cuando yo les decía de acuerdo al aspecto psicológico se entiende que si ustedes por ejemplo como padres si ustedes como papá que tienen a sus hijos que tienen a sus hijos empiezan empiezan a decirles en broma en broma o en enojo le empiezan a decir a la criatura tú vas a ser un borracho tú vas a ser un drogadito tú vas a ser un delincuente oílo bien eso es lo que vas a hacer el día de mañana casi ya puedo verte casi puedo verte a veces el niño tiene 5 años 10 años lleva a crecer y los padres le siguen le siguen profetizando psicológicamente eso al niño hasta que el niño termina siendo aquello porque lo va asimilando en su vida emocional hasta que llega a cumplirse aquellas palabras tocas que los padres en su gran ignorancia pero no porque lo hicieron por ignorancia no surtió excepto ahora volvemos a los niños y le dicen a la niña tú vas a ser una prostituta y sé lo que vas a ser y empiezan a tratar así a la niña hasta que termina la niña llegando a ese plano donde los padres le estuvieron profetizando esto es muy dedicado a manos míos que dentro de la psicología los mismos psicólogos por lo menos he oído a más de uno cuando le han dicho ¿y cómo ha tratado usted a sus hijos? ¿cómo trata usted a sus hijos? o cuando un paciente digo en una edad en una edad joven en una edad joven y va y visita a un psicólogo la primera cosa que uno necesita saber es ¿cómo viviste tu niñez? inclusive hay psicología ¿cómo se llama? cuando están en el vientre no podía lo mencionar un aspecto psicológico para tratar con el embrión algo así no es la palabra correcta pero espero que me deje a entender psicología fetal pero dije yo algo así y desde ahí cuando la madre está embarazada y golpea su vientre maldiciendo al bebé que está dentro buscando 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 heridas buscando dejarle heridas verbales golpes en el vientre se pone a lavar la ropa en un amanejo y moja todo su vientre el bebé está por dentro temblando de frío porque la mujer en el ojo porque está embarazada porque le falló la píldora porque hizo una travesura y está embarazada ahora se venga con el bebé en la vida en el neonato y ahí está el bebé sufriendo de frío y ella adrede mojándola mojándose el vientre o el estómago o se le diga causándole frío y el supremo al bebé entonces todo esto hermanos el día de mañana se va marcando para la futura generación que nos viene detrás de nuestra espalda por eso vemos tantos jóvenes rebeldes con un con carácter de hostilidad de enojo de rebelión rebeldía y odio hacia la sociedad entonces ¿qué sucede? todo esto hermanos ayer yo les mencionaba ¿qué es profetizar? ¿qué es profetizar? yo les dije una palabra que ahorita la voy a utilizar si es que todavía recuerdan que ayer estuvimos estudiando ayer les decía profetizar en tantas palabras significa demostraciones en el caso de ayer lo que yo les mostrara o les enseñaba es demostraciones en el espíritu pero al fin y al cabo vamos a usar la palabra demostraciones demostraciones de desprecio de avercilla de odio de muerte contra el embrión que está en el vientre de la madre eso ya es profecía porque la palabra profecía de todas maneras es manifestaciones espero que quede claro espero que quede entendido manifestaciones no solamente como ayer lo dije en el espíritu santo sino manifestaciones de cualquier índole o de cualquier tipo que sea esto lo dejé claro lo estoy dejando claro si entonces de alguna manera aquí es donde vuelve a entrar el aspecto de dos tipos de profecía profecía que son manifestaciones diabólicas y las otras en el espíritu santo pero las que usa satanás las roba del espíritu santo así como robó esta estrella así como robó muchas otras cosas y que la gente en su gran y tonta ignorancia dicen que yo soy satanista y que engaño a la gente porque tengo esta estrella detrás de mí pero yo le pido a esa gente que ha enviado sus comentarios estúpidos yo les quiero decir pónganse a estudiar antes de decir una sarta de tonterías así que entonces hermanos míos ayer hablábamos y les dije déjenme mostrarles a ustedes acerca de este poder profético que hay a través de las demostraciones en el espíritu santo antes que nada déjenme hacer hincapié en que una iglesia oigan esto una iglesia donde se lanza la gente brinca la gente salta la gente corre entonces la gente entra en manifestaciones del espíritu es una iglesia 100% controlada por el poder del espíritu santo y esta es una iglesia que está profetizando poder y victoria en el nombre de Jesucristo en el poder de la sangre en el poder del fuego pero una iglesia que aborrece las manifestaciones que aborrece el hablar en lenguas que aborrece que la gente brinque salte y empiece a temblar y empiece a entrar en manifestaciones es una iglesia que muy pronto sus jóvenes terminarán en la prostitución en violaciones en asesinatos terminarán tapoándose su cuerpo perforándose sus orejas su lengua terminarán siendo una maldición para la iglesia en lugar de ser una bendición y el pastor terminará guiando un rebaño de chivos y no de ovejas de cabras de cabritos en lugar de ovejas y el pastor pronto se dará cuenta de su grande error de no haber sido él primeramente lleno del Espíritu Santo y tener profecía si yo como pastor hermanos míos me pongo a decirle esta iglesia esta iglesia va a terminar en el infierno hermanos ¿qué estoy haciendo? estoy profetizando estoy profetizando lo menos que ustedes puedan hacer como congregantes si yo profetizara de esta manera a ustedes lo menos que pueden hacer es salirse de esta iglesia e irse a una donde verdaderamente el Espíritu Santo tenga control y autoridad en la iglesia en la congregación y principalmente en la vida del pastor pero si tú te vas a quedar en esa congregación porque donaste las cortinas donaste las lámparas porque tú donaste para el piso porque donaste para la alfombra porque eres tú el que le has comprado los trajes al pastor si piensas quedarte por eso en esa iglesia aunque aunque te esté llevando a la previsión es tu elección es tu elección lo que tú ya dijiste déjalo ahí pero busca la verdad busca donde el pastor mediante el Espíritu Santo te profetice que esta iglesia es una iglesia victoriosa pues es una iglesia que va avanzando que va echando demonios que tiene bajo sus pies certites y escorpiones y que tiene en sus pies el polvo de la sangre de gloria y que tiene en sus manos la espada de la sangre y que tienen en su boca el poder de la espada profética entonces hermano quédate ahí o busca una iglesia que tenga estas cualidades y si no solo estás perdiendo tu tiempo y siquiera puedas perder tu tiempo pero estás perdiendo tu eternidad ahora vamos a Apocalipsis capítulo 19 solamente para poder mostrarles a ustedes como trabaja el poder profético quiero que vayamos al capítulo 19 y vamos a ver primero quiero mostrarles al maestro y luego a los discípulos por aquí decirlo primero al maestro quien debe decir que cosa un ejemplo para sus discípulos ahora vamos primero vamos al versículo dice el versículo 10 dice y yo me eché a sus pies para adorarle y él me dijo mira que no lo ha yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es del espíritu de la profecía el testimonio de Jesús es que cosa dice el poder o el espíritu de la profecía ahora antes de ir más adelante este texto es maravilloso quiero que pongan atención como lo leen miren bien porque el testimonio de Jesús díganme un testimonio de Jesús que a ustedes les haya impresionado o les tenga impactado a ver si no tienen uno es porque ustedes ni siquiera son cristianos en serio o cuando maldeciano retornaba la visión perfecto perfecto ¿qué más? cuando lo apachitearon nunca odió su otra mejilla para su no que nunca la porción iba a encontrar pero a ver algo más más sí su humildad obediencia obediencia cuando dice que él habla con palabras de autoridad como quien tiene autoridad bueno ok nunca odió nunca aborreció nunca fue codicioso nunca fue envidioso nunca pecó bueno pero de cualquier manera ahora ya ya vieron todo esto ¿qué cosa es eso? el testimonio de Jesús ¿qué cosa dijo él? que seamos que seamos imitadores de él y si hacemos lo que él hizo si conocemos el testimonio de Jesús hermano es el testimonio de la profecía ese es el testimonio de la profecía aún a pesar de que él sabía que María María la madre de Jesús la bendita dice María a pesar de que él sabía que no tenía nada genéticamente de ella que había sido solamente el vaso por el cual él pudo venir a la humanidad aún así nunca maldijo a su madre nunca la maldijo nunca la maltrató etcétera etcétera así que hay tantas cosas que nosotros necesitaríamos conocer sobre el testimonio de Jesús y que todo esto es ¿qué cosa? profecía cuando yo trato a mi prójimo ¿estoy qué cosa? profetizando estoy profetizando ¿vieron eso? si alguien me roba si alguien me roba me te invetea dinero y se va hermano ¿qué puedo hacer? digo Señor perdóname se llevó mi dinero para Dios perdóname por favor ¿qué cosa dijo él? perdóname porque no sabe lo que hace y tantas cosas que podemos ver ¿qué cosa? profecía ¿cuándo les cobró por la comida? miren que lo dijo vosotros me seguís porque os habéis pero cuando les dijo cáigale con una cooperación para los bolillitos nunca jamás y lo que dio lo dio en el corazón ¿y eso es qué cosa? espíritu de profecía ¿verdad que nos quedamos asombrados cuando hablamos sobre el verdadero espíritu de profecía? miren eso entonces mis hermanos necesitamos verdaderamente conocer vamos a continuar dice entonces versículo 11 iría aquí el cielo abierto y era aquí un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él era llamado ¿qué cosa? fieles y verdaderos ahora hablando de las virtudes del Señor Jesucristo ¿cómo debemos ser nosotros? fieles y verdaderos fieles y verdaderos el cual con justicia juzga y pelea ¿qué quiere decir esto? que cuando juzga y pelea es porque la justicia su carácter justo lo avala lo ampara lo sustenta y en sus ojos dice y en sus ojos eran como llaman fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él el mismo y estaba vestido de una ropa tenida en sangre ¿cómo debe de estar nuestra ropa delante de la mesa? ¿cómo? tenida en sangre y cuando y cuando la gente ve nuestra ropa tenida en sangre ¿qué cosa es lo que estamos haciendo? al mostrarle a ellos que tenemos una una vestidura de sangre les estamos profetizando sobre con quien caminamos quien es nuestro divino compañero quien es con el que andamos todos los días y su nombre es llamado el verbo de Dios ahora esto es el maestro ahora vamos a ver los discípulos o los alumnos que vienen en el versículo 14 y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos vestidos de lino finísimo blanco y limpio ¿ya vieron eso? todo eso es ¿qué cosa? mostrar vestidos blancos es profetizar que caminamos con él que caminamos con él exactamente y ahora vean aquí aquí viene el punto clave el punto clima y de su boca sale una espada aguda de su boca ¿de quién? del ejército del ejército de ellos sale una espada aguda ¿qué es esa espada? la palabra la profecía la palabra sí la palabra la profecía la profecía y con esa con esa espada que goza era para herir con ella la gente y él lo seguirá con barra de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la hija del Dios todopoderoso etcétera bueno es una pequeña descripción de cómo debemos ser nosotros cuando caminamos con nuestro Señor Jesucristo y eso es ¿qué cosa? ser un verdadero profeta así es eso es un verdadero profeta eso es ser un verdadero profeta ahora nos queda un poquito de tiempo y vamos a ver ya han escuchado hermanos acerca del hombre viejo y ya les invito a ustedes que en realidad oyen mucho sobre el hombre viejo pero no saben nada sobre el hombre viejo así que les dije a ustedes que la mejor forma en la que puedo enseñarles es acerca del hombre viejo es llevarlos a la eternidad y mostrarles lo que Dios hizo así que tan solo regresemos a la eternidad y veamos cómo Dios los creó les he hablado acerca del hombre y quién es él y deberían de saberlo ya que hemos aprendido mucho acerca de él pero necesito enseñarles una infinitud de cosas antes de que pudiéramos realmente conocer todo eso el hombre viejo es el hombre de fuego ¿entiendan eso? por eso estamos hablando de una espada de sangre y que es la sangre es fuego es sangre de fuego a a cabot sangre de fuego cabot así que ahora hermanos míos el hombre viejo es un hombre de fuego y la palabra y viene de la palabra vea hay que significa también fuego así que ayer les enfocamos en un pizarrón este cuadro ahorita no se alcanza a ver muy bien hay una parte que le falta pero ayer ayer pusimos la cámara cerca para que ustedes tuvieran el diseño completo ahora necesito saber quién es mi hombre es para poder mantener ardiendo el fuego si yo mantengo ardiendo ese fuego es porque el hombre está dentro de mí en un aspecto de fuego ardiente pero ahora amados no se les olvide que han sido llamados que cosa a ser profetas no se les olvide que es parte del estudio no se les olvide ustedes han sido llamados a ser hermanos profetas así que hermanos míos nunca lo olviden y déjenme explicarles lo que el espíritu estaba siempre dispuesto a hacer o ha estado dispuesto a hacer en nosotros ahora escuchen ustedes vean aquí ya lo vimos Apocalipsis 19 y ustedes hermanos míos oiganme bien ustedes han sido llamados a ser soldados espirituales en el ejército de Dios ahí se los acabo de leer en Apocalipsis 19 cuando el espíritu estaba profetizando Jesús dice en este día soy ungido a este ejército para que salgan es el amor de la profecía que tiene para estos últimos tiempos yo tengo que ungirlos a ustedes antes de que salgan y entiendo que su lengua hermanos míos es como una espada de dos lados hermanos su lengua se convierte en una jerica capaz de inyectar vida dentro de su propia alma cuando lo usan para alabar la sangre así que el espíritu santo y todas estas maravillas que Dios les ha dado hermanos hay muchas cosas en la palabra que cuando se lee en hebreo son tan claras como el cristal su alma de fe escuchen esto su alma de fe en el cuerpo se edifica al hablar en lengua escuchen esto que estoy diciendo su cuerpo físico su cuerpo físico hablando en este caso verdad su cuerpo se edifica también al hablar en lengua pero básicamente estoy diciendo que es su cuerpo espiritual que es el que va a resucitar cuando ustedes bajen a la tumba su cuerpo se edifica cuando ustedes están hablando en lengua y mientras más hablo en lengua y alabo a Dios cada vez que me encuentro a solas y cada vez que tengo la oportunidad hermanos más energía transmito a mi cuerpo amén si amén hermanos entiendan esto no soy yo sino la sustancia divina de la que les estoy hablando la que transmite energía a mi cuerpo recuerda que yo les he dicho cuando estoy predicando mi cuerpo está como de 15 años de edad me estaba diciendo ven verdad hace rato me lo notic dice no no de cada 7 pasate el domingo la predicación duró 3 horas en la mañana digo a poco ni cuenta me di yo pensé que habían sido 3 minutos pero vieron eso yo por eso no aguanto mucho hermanos sin predicar no lo aguanto sin predicar y todavía acuérdense que estoy en un sentido estoy desobedeciendo a mi Dios porque debo de dar otras predicaciones del día y ya tengo mi material listo para empezar a predicar solamente me falta hacer un anuncio para toda la gente de internet que se interese yo sé que va a ser un horario en el que nadie me va a poder visitar o estar conmigo porque la gente o bien está en la escuela o en tal de sus trabajos o en sus ocupaciones diarias pero hermanos eso no importa lo que importa es que esté grabado que esté plasmado y cuando la gente tenga tiempo pues van a poder oírlo a través de YouTube pero tengo que predicar entonces ¿se entiende en eso? si ustedes se sienten aburridos cantados hastiados y quieren salir a comprar y gastar lo que no tienen y lo que no necesitan mejor pónganse a predicar y verán que esta energía va a brotar a través de ustedes hablar en lenguas en realidad se trata del acto espiritual en el hombre y el alma y el espíritu son uno y el mismo excepto que el alma es la extensión del espíritu del hombre pero bueno después le dije que íbamos a hablar un poquito más sobre esto pero el Señor ha estado hablando hace tiempo y Él ha estado diciendo que es lo que debemos de hacer así que por un lado soy responsable del arco que ustedes avancen espiritualmente y que ustedes vayan avanzando en su caminar estos soldados serán los responsables de salir de la nueva ciudad y enseñar a todo el mundo estoy hablando de este ejército descrito en Apocalipsis 19 14 si en el versículo 14 así que en realidad amados míos vean estos soldados serán los responsables de salir de la nueva ciudad más les vale sonreír porque amados míos en este preciso momento nos encontramos hermanos ante una cámara y todo lo que hagamos nos va a ser mostrado más adelante el día de mañana así que hermanos pues gloria a Dios porque Dios tiene su verdad y su palabra y es impresionante cuando se cuando se engañan a finismo es impresionante como se están bien y los engañan diciendo somos adultos en esta altura oh si como no y la gente se jata y dice somos adultos en esta altura pero tan solo vean su disculpen la expresión a veces soy fuerte pero ven la puedo cambiar por tonto tonto en español es tonto y en inglés es estúpido así que la misma palabra pero bueno en México como dice la hermana y decir a veces soy muy fuerte pero como quiera que sea pero a veces uno puede ver cuando uno va y se para ante algunos conciertos y nada más de verlos como se sienten como si fueran ya los 144.000 como si fueran sacerdotes en el Chisedec y tratan y tratan a la gente o a su concierto lo tratan como si fuera la puta de su chancla vieja y yo no es que quiera que me pongan tapete rojo como al señor ese que acaba de irse yo no digo eso pero creo que el reconcilio debería de haber esa madurez pero actúan como adultos vean mis dedos actúan como adultos 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 de que pobre gente no y yo le digo a mi esposa le digo caray es tremendo como como es este asunto pero no estamos hablando de la estatura del hombre nuevo sino del hombre viejo quien no ha crecido para nada hasta que comience a ser revestido de algo y saben que es lo que les pasa a esas gentes pasores o congregantes que se sienten los adultos más grandes en la estatura es que nunca han revestido ni saben nada sobre su hombre viejo saben primero que todos tienen que tranquilizarse y darse cuenta que tienen un hombre un hombre espíritu dentro de ustedes y todo lo que tienen que hacer es ver el diagrama de la tripli antigualeza del hombre y encontrarse acá la parte que corresponde al espíritu voluntad y alma es todo lo que tienen que hacer déjenme concluir con esto el alma el espíritu y la voluntad todos corresponden al nombre y aunque en el diagrama lo vemos por separado cuando vemos el diagrama de la tripli naturaleza tenemos otro hombre llamado el nombre Audam y ustedes eran esto en la eternidad en la eternidad éramos Audam y quieren saber cómo se hicieron uno Audam vino de la eternidad que ven y la palabra de Dios pregunta ¿qué es el hombre para que tenga de memoria y el hijo del hombre que lo visites? ¿quieren que responda la pregunta por ustedes? porque esta es una pregunta que está en el Salmo 8.4 muy bien pero primero tengo que decir es algo acerca de la eternidad y todo eso amados míos sucedió en un lugar llamado eternidad que ven amén yo no escribí la Biblia yo no soy el autor de la Biblia tan solo he aprendido algunos pequeñísimos tesoros de verdad que están registrados ahí en la palabra de Dios así que cuando vean ustedes aquí este pequeño dibujo lo pueden ver un poco más mejor aunque ya ayer lo enfocamos y creo que ya lo copiaron pero vean ustedes separé al hombre Adán del hombre Y para que pudieran ver como Dios creó al hombre en la eternidad en él pero ahora aquí son pequeños principios que tenemos que tomar de lo que hemos estado viendo los domingos el hombre y estaban juntos pero recuerden que en la eternidad en él el hombre fue creado como una semilla como una semilla por eso aquí les dije subrayen la palabra semilla y fuego subrayenlo ahí lo estamos viendo el hombre fue creado en la forma de una semilla y esto es tan importante que no lo olviden porque el domingo no sé por dónde Dios nos vaya a llevar pero ahora tienen que entender ahora vean ustedes y Dios ha estado trabajando fuertemente con esto el hombre Adán se encuentra aquí afuera vean el dibujo y el hombre y su hombre espíritu está adentro el hombre espíritu es muy poderoso es por eso que tienen que aprender a ser soldados proféticos siempre listos para cantar ante las adversidades listos para cantar ante la pobreza la enfermedad el accidente listos para cantar en cualquier situación y circunstancia el Espíritu guía y gobierna todo el ser por esta razón amados míos el hombre sabio dijo en promedio 16.32 él dijo estas palabras mejor es el que tarde se aliga que el fuerte ¿sabes? y el que se enseñorea de su espíritu es el que toma una ciudad es el que toma una ciudad y aquel hermano que gobierna sobre su propio espíritu es más poderoso que cualquier otra persona es como un federal que literalmente puede salir y tomar la ciudad de otra persona ahora santos esta capacidad para gobernar mi propio espíritu es más poderoso que la capacidad de gobernar cualquier ciudad en el ámbito natural por eso empecé diciéndoles a ustedes no se no se preocupe ni tomen la ventaja de profetizarle a la demás gente que está allá afuera profetízate a ti mismo profetízate a tu hombre fuerte para que puedas gobernar el que puede gobernar su espíritu puede gobernar todo su ser hermanos este es el meollo del tema del que estamos hablando ahorita así que entonces tengo más fortaleza porque el espíritu procede del padre y del espíritu santo adán es el hombre sangre es el hombre adán aquí lo está viendo es el hombre sangre el hombre adán así existió una semilla compuesta de esta forma ahí fue donde inició la semilla mientras que no les enseñe esto no podré continuar hermanos y darle los designios de Dios en su palabra y hay toneladas de principios que se aplican al hombre espíritu o enoj o al hombre adán ¿de dónde vino el hombre en el hombre enoj enoj significa mortal el hombre enoj significa mortal mortal y en la eternidad que ven hermanos el hombre adán se encontraba en el cielo como una semilla luego esa semilla vino a esta dispensación que se conoce como tiempo y Dios le añadió un poco de polvo ahora tienen que observar todas estas cosas en la palabra de Dios y si ustedes están dispuestos para que continuemos con todo esto van a darse cuenta cuando podamos mirar lo que Dios tiene para nosotros ahora déjenme hacer un dibujo aquí ya solamente para terminar quiero que pongan atención sobre eso que voy a decirles ahorita desde un principio el hombre fue hecho con polvo el hombre adán y cuando vino a esta cuando vino a esta creación dice el señor que le añadió solamente un poco de más polvo se han preguntado se han preguntado por qué Leviatán tuvo tanto apetito por así decirlo por el hombre se han dado cuenta por qué busca al hombre cuando digo hombre estoy hablando hombre y mujer pero de alguna manera hay tanto que aprender sobre esto estoy llenando ahorita mi copa y mi corazón y mi cabeza de tantas cosas que si Dios me unge y me da algo especial del domingo va a ser algo prevenido la enseñanza no lo sé no sé por dónde Dios vaya a ir yo siempre les he dicho yo no preparo el sermón ni sé cómo Dios va a trabajar pero la fuerza de lo que les estoy hablando ahorita creo que va a ser algo tremendo ahora yo creo que ya puedo borrar esto porque solo necesito o miren lo voy a hacer aquí abajo ni siquiera necesito borrar probablemente necesito tenerlo aquí para trabajar con ello he estado fallando en las mañanas para predicar porque me he sentido un poco indispuesto pero gracias a el ganas a nuestro Dios pero si mañana Dios lo permite y si voy a seguir con este tema en la mañana bueno lo haré pero no me gustaría hacerlo porque me gusta que ustedes que están siguiéndome en la noche pues no se pierdan lo que en la mañana se dice o en la tarde pero de alguna manera es Dios que dan todas las cosas a veces pienso en ti porque luego me avanzo a una clase en la mañana ya no hoy es en la tarde lo que se dijo pero bueno Dios por gracia nos ha todos de su amor etcétera así que vamos a ver voy a hacer el mismo diseño que tengo aquí arriba donde estoy dibujando voy a hacer el mismo diseño para ustedes solamente tengan un poquito de paciencia y van a ver que van a recibir una buena enseñanza con todo este asunto así que solamente ustedes pueden observar necesito hacer todo mi diseño para que ustedes puedan recibir toda esta ilustración y la enseñanza que hay en ella así que ahora aquí yo les hice una pregunta ¿por qué creen ustedes que la libertad tiene tanto apetito dígase así por ustedes? ¿sí? Génesis 3,14 exactamente ahí vamos ahí pero vamos a escribir aquí Adán masculino vamos a escribir aquí voy a escribir aquí Adán Adán masculino síganme por favor de que regreso mortalidad mortalidad y vamos a terminar escribiendo polvo más bajo polvo más bajo y ahora aquí fíjense bien aquí vamos a mirar a la serpiente de Leviatán aquí vamos a ver a Leviatán aquí vamos a ver aquí está y ahí tenemos a Leviatán y mañana si Dios lo permite estaré hablando sobre este otro diseño que tenemos aquí y les daré estas preguntas ¿qué era este polvo? ¿en qué debió convertirse este polvo? eso es lo que vamos a ver mañana amén y si no puedo continuar con ello mañana el domingo será un mensaje bastante fuerte no sé no sé la verdad solamente ahora sí como estamos hablando de profetizar solamente estoy profetizando y solamente saben que vamos a tener el domingo pero si ustedes no están mis hermanos si mis hermanos lástima lástima que mis hermanos hasta algunos de internet y la mayor parte de los que vienen aquí a esta iglesia los domingos si no tienen antecedentes de lo que estamos estudiando desde ayer y hoy y ayer que inicié el estudio no van a comprender mucho lo que hablemos el domingo así que adiós a la gloria y hermanos Dios no espera a nadie Dios no espera a nadie su palabra corre es como un río un río acaso si la gente tiene sed de beber las aguas de ese río el río se va a estar esperando que la gente vaya y vaya por las aguas el río continúa fluyendo corriendo 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 sus aguas bueno mis hermanos mañana si Dios quiere por un lado por un lado bueno mejor nosotros no ni mejor mañana si Dios lo permite estaremos nuevamente con nuestro mensaje y pues espere a que si Dios me da fuerza hay que estar un poquito un poquito así pero si mañana Señor me da fuerza mañana por la mañana tenemos nuestro estudio sino sino en la tarde a las seis de la tarde hermanos vamos a orar a nuestro Dios en esta hora mi bendito Dios y Padre eterno quiero darte las gracias Señor Jesús quiero hacerse manifiesto mi gratitud por el mensaje por el estudio de esta hora y mira Padre Dios Dios te ruega Dios te suplico Padre eterno que tú recibas de la vida de todos y cada uno de nosotros el mensaje Señor Dios que nos llene de gratitud permite que nuestro corazón se inflame de gratitud y alabanza por la palabra que tú nos das gracias mi Dios gracias en verdad gracias por esta mensaje gracias por esta palabra Padre Dios que tú nos das en este momento y ahora Padre Dios por favor bendíquenos por favor bendíquenos a mis hermanos que han escuchado esta mensaje es muy probable que lo escuchen más a través de YouTube mi Dios porque muchos tendrán sus labores sus quehaceres y cosas en el grande Padre gracias Señor por habernos permitido recibir tu palabra en este momento ahora yo te suplico Padre yo te ruego bendito Dios que tú hagas misericordia con nosotros y bendice a mis hermanos Señor a todos ellos Padre eterno bendícenos con tu presencia bendícenos Señor con tu divina y hermosa presencia Padre te lo ruego te lo suplico y así Padre con todo mi gran respeto yo te ruego y te suplico que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios la comunión y la participación de tu sangre bendita Espíritu sea con todos cada uno aún y siempre hasta el día de que tú vengas glorioso en el agratamiento por tu presencia gracias Jesús gracias amén bien mis hermanos que Dios los bendiga que Dios los guarde y aquí estaremos mañana a las 8 de la mañana si Dios propone Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Gracias.